Tribunal del Valle definirá si confirma arresto contra María Fernanda Cabal. La senadora María Fernanda Cabal supuestamente no cumplió con todo lo ordenado en un fallo de tutela, según el cual debía retractarse públicamente por unas declaraciones que hizo contra el líder social Julián Palacios. Ante dicha situación, Palacios interpuso un incidente de desacato al considerar que no se cumplió, entre otras porque no fue públicamente la retractación, la cual fue resuelto en primera estancia por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Palmira, ordenando el arresto contra la congresista. Declarar desacato por parte de la accionada la sentencia de tutela número 29 del 30 de mayo de 2023, proferida por la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, señala el fallo de tutela que además agrega, sancionar con 137 días de arresto a la accionada María Fernanda Cabal, de acuerdo al alcance del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991. La decisión debe ser revisada por el Superior Jerárquico del Juzgado, es decir, el Tribunal Administrativo del Valle, que debe confirmar, modificar o revocarlo en los próximos días. A las 12.04 am del pasado 31 de mayo, la senadora escribió en su cuenta de Twitter, en cumplimiento de decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial Buga Sala Primera de Decisión Laboral, me permito rectificar la información que recibí de terceros, donde no me consta que la contratación de Julián Palacios se haya suprimido para aportar y en el primer lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!